Música Es la candela, es los milagros, es la candela, es los milagros Música 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 Tenemos que ir por allí, ¿no? ¿Pero ya no vamos a ir? ¿Pero esta fila sol para entrar? No, pero nosotros no nos vamos a entrar Música ¿Dónde va a ser la sirena? ¿Dónde va a ser la sirena? ¿Dónde va a ser la sirena? Y vimos que hoy pues nos reunimos aquí cantidad de personas para alabar y bendecir al Señor a través de ese puente que hoy considero como el Padre de hoy. ¿La iglesia nicaragüense se siente más fortalecida ahora? ¿La iglesia nicaragüense es de Centroamericana ahora que no tiene gente? No, no sé, pero es que es el Señor que nos fortalece, es que a veces son ambientes bienes, pero fue la samaritana para que vayan al encuentro de Jesucristo y sientan esa experiencia personal. ¿Cómo se siente estar aquí, Cardenal? En primer lugar, que sigan en esa comunión con su hijo, que sigan este cariño gracias al Padre Rodríguez que nos recuente, que nos va a llevar a ese encuentro de la felicitación con Jesucristo. ¿No es un realismo de arena por la vida de la disputación? No hay duda, Señor, que el jefe remete en el documento para que se iniciara la causa, así que está siendo tan ligado. En primer lugar, yo adoramos a nuestro Señor que lo que está en mi parte es como Dios, que está en mi parte, cuando tenga que venir a Roma, pues siempre estaré dispuesto para, como hacemos nosotros, para meter nuestra cuchara, para que pronto podamos tener ya la justificación del Padre Rodríguez, que todo sea para gloria y alabanza del Señor. ¿Polito, y el dulce, por qué no vino hoy? Bueno, el problema es que todo el mundo está medio comprometido, lleno de cosas, lo interesante fue que Monseñor Enrique, con tiempo, él mismo apuntó esta fecha en mi agenda ya, me arrancó todo, cerró todo el domingo para que iba a venir aquí. Pero Monseñor Silvio también tenía muchas ganas de venir, sin embargo, pues había compromisos, también el problema es que es domingo, pero aquí estamos. Martina, ¿cómo se siente estar aquí y su bendición para el pueblo de Curinto? Bueno, un saludo muy especial para el Padre Eduardo Espárroco allá, un saludo de cariño para todo el pueblo de Curinto, de manera especial para Monseñor Bosco, mi buen hermano, que es el pastor de todas las dioses, así que mis felicitaciones, y un saludo de esta tierra del Padre Dorico, para el pueblo también del Padre Chendel, allá en Curinto, bendiciones. ¿Qué augura para el Padre del Pueblo de San Rafael Tenor, que no ve que se ha beatificado el Padre Dorico, que se conozca allá como un santo? En primer lugar, que muchos hombres y mujeres de este pueblo que recibieron, que conocieron muy de cerca al Padre Dorico, puedan hoy encontrarse con Jesucristo, porque creo que eso es el gran proyecto de nosotros, hombres y mujeres, que tengan una vocación de santo. No que se nos dé algo a nosotros, no que se nos rinda honores a nosotros, sino también que nosotros podamos ser fuentes para que todos vayan al encuentro con Jesús. ¿Y qué me gustaría del pueblo de San Rafael? Pues que sea un pueblo que manifieste, que dé testimonio de Jesucristo, y que aquí se viva profundamente toda la bienaventuranza. ¿Estará recorriendo todos los departamentos del país? Bueno, algunos ya me han puesto citas ahí, ya estoy en Matagalpa, ahora estoy aquí con ustedes, creo que después voy a estar en Granada, estaré en Chontales y después creo que habrá una visita para León. Así que, según como tenga tiempo, también porque el gran problema es no tener tiempo, porque como esto yo no lo tenía programado, que fue a sido criado como cardenal, pues yo tenía toda mi programación para todo el año, porque los sacerdotes ya en diciembre de enero le llenan la agenda uno de compromiso, pero ahora tener que multiplicarme dentro de mis posibilidades, pues acompañaré y cumpliré las invitaciones que hagan mis hermanos abiertos. Una pregunta de actualidad, ¿cuándo comenzará el diálogo con el noviado? No se sabe. No se sabe. Estamos esperando que nos valde la carne.